En el corte, ahorita, en el breve resumen, efectivamente estamos viendo unas elecciones en las que están compitiendo dos modelos totalmente diferentes. Si bien Le Pen maneja una derecha extrema, también nos está hablando como de la vigencia que realmente tiene el modelo francés, que es el gran legado que le ha dejado cante al mundo, ¿no? Porque es la verdadera razón por la cual a todo el mundo le tiene que importar lo que está pasando en Francia. Si bien Francia no es Estados Unidos y no es un país que mañana va a declarar una guerra, sí es un país que ha dejado como legado al mundo entero los derechos humanos, las libertades en términos no solo de las libertades civiles y políticas, sino también el liberalismo económico y todos estos valores democráticos que hoy rigen el mundo. Y lo que estamos viendo justamente con este porcentaje tan alto que tuvo Le Pen es que finalmente hay un sector de la población que está evidenciando tal vez un rechazo en estos valores y en estos modelos que de algún modo señalaban como un progreso, ¿no? Porque todo ese tiempo Francia tuvo esta bandera de ser una potencia, de tener innovación y de este modelo de país que muchos países deberían de querer ser. Y hoy estamos viendo que tal vez hay algunas consecuencias, o algunas fallas en este sistema que están haciendo pensar que tal vez la opción política debería ser una que nos lleve a un lugar opuesto del que nos encontramos ahorita. Y justamente ese es el punto en el que Macron tiene que empezar a convencer a toda esta población que está indecisa, ¿no? Porque si bien no está convencida de que lo que se debe hacer es regresar tal vez a un Estado medieval, ¿no? Bueno, sí es necesario que él saque esta bandera como de centro. Porque si bien tiene un corte socialista, y bueno, es un elemento que fue muy cercano a San Juan Olán, también es cierto que él está manejando un discurso de que él no representa la misma izquierda extrema que representa el actual presidente, sino un balance entre las dos posturas. Y también le está señalando que él lo que quiere es como un progreso, un mundo joven que atienda justamente al nuevo reto que está presentando no solo Francia, sino muchas potencias en las que estamos viendo que su clase médico, su clase obrera, no está convencida de que el modelo que actualmente prevalece sea el mejor. Y también a nivel internacional nos tendría que estar preocupando que llegara Le Pen, porque Le Pen ha hablado abiertamente de salir de la Unión Europea, de salir de la OTAN, de salir de muchas instituciones financieras, y eso evidentemente va a generar una crisis financiera para, pues, de entrada en Europa, y Europa pues actualmente ya tiene un problema económico y también un problema de migración a raíz de la crisis de refugiados. Entonces, creo que hay muchos hábitos que se tienen que analizar a fin de poder tener, pues, no una visión maniqueísta de cuál es el candidato que está bien o está mal, sino cuál es el candidato que realmente puede atender a lo que realmente se necesita en estos momentos en Europa, toda vez que Francia, así como fue incultor de la unificación europea, y así le costó las guerras que le tuvo que costar, pues hoy también tiene que ser un líder en presentar nuevos proyectos de nación que efectivamente atiendan a toda la población y que sigan respetando este legado de derechos humanos, de derechos civiles y libertades. Pues, muy oportuno el comentario que nos hace el día de hoy Maestra Flor Castillo. Agradecemos mucho el que, bueno, pues, este estreno de semana saber sus comentarios, se la vamos a seguir y estaríamos muy al pendiente pues de toda la información y como bien lo comentaba, precisamente no será Estados Unidos o una amenaza para México, pero sí es líder Francia en varios aspectos internacionales que obviamente nos deben de interesar y estaremos pues al pendiente de lo que sucede en próximos días. ¿Algo más que quiera agregar a Maestra Flor Castillo? No, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Pues con usted vamos a comentar ya que estamos...